¡Busca con la... ¡Impacto valor! Ambos equipos deben estar muy atentos al contraataque, conservar la pelota, ser paciente y por supuesto aprovechar las oportunidades. Y acá viene el pase largo al espacio. Esta jugada promete pero casi ya no tienen tiempo. Esta puede ser su última oportunidad de ataque y más les vale que la haga buena. ¡Aplausos y que ya le pido! ¡Esto lo va a decidir todo! ¿Quién va a se mover a semejante pepino? Este es de los jugadores de Martínoli que no reúne las obligaciones ni las tareas. Se sabe la figura, se sabe lo importante y cumple con su labor permanente. Le ganó la espalda a última defensa y se movió en el momento preciso. ¡Busca con la espalda! ¡Busca con la espalda! ¡Busca con la espalda! ¡Busca! Es hora de meter piernas frescas y los dos equipos lo hacen Este será el gol que define las cosas Cambio de juego hasta donde está este hombre Fred se agarra la pierna y suenan las alarmas Y el entrenador muestra mucha preocupación Nunca es un buen momento para perder el jugado Está de pie, qué alivio Unos cuantos minutos más y este está finiquitado Esto se acabó Y el árbitro pierde la carpeta Han ganado la liga y se proclaman campeones Sus seguidores empiezan ya con las elecciones Y ahora la coronación formal El reconocimiento al mejor equipo de una larga y exigente campaña Trabajaron muy duro y esta es una gran recompensa ¡Gracias! Noza Noz Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.